Vale, vamos a jugar hoy Magikad. Vamos a empezar desde el principio, aunque yo os dije, cabrones, que no empezarais, pero por lo visto empezaron a jugar antes que yo un par de días, así que no sé. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Vamos a cicarle ya. No se vea que estaba traducido. Sí, lo único que tenemos es esas chichas. O sea, lo único que tenemos es un par de poderes y ya está. Ya ha traducido, pero tiene algunos problemas con el idioma. Si tu idioma no corre, o sea, el idioma no es puesto en ordenador, no corresponde con el del juego, te sale en letras de no juego por todos lados. Joder. Pero estoy en inglés, yo creo que era... O sea, que estaba... O sea, que no estaba en inglés, estaba en un idioma raro. Cuando hablan los personajes, ¿hablan en español? No, los personajes hablan en un idioma extraño. Ah, vale, vale. Que eso es lo que... Lo que malaba. ¿Estás esperando a los otros juegos? ¿Es todavía? Yo no lo he llegado a jugar en español. No lo he llegado a jugar, macho. He visto algunos vídeos, pero no he llegado a jugar al juego todavía. Así que... Bueno, con saber una técnica ya me vale. ASF, ya está. No sé... ¿La podrás hacer? No, ASF es lo de correr, tío. No, pero te la dan al principio. Sí. Sí, lo de correr. Es ASF, friki. O sea, está yo. Del lago no pasamos, yo te lo digo. No, espera, no. Al jefe no pasamos. No, vamos a pasar de la primera partida. Y ya verás tú. Joder, macho. Madre mía, la intro es más larga de lo que he pensado. Sí, por eso la hemos saltado nosotros. Ah, yo no. Sí. Yo la estoy viendo, así que callaros. Es súper importante lo que nos están contando aquí. Vamos a intentar comer una calchicha. Vale. Por fin. Me se ha comido... ¡Dios! ¡Dios! Se ven todos los comentarios. Los comentarios de mierda, ¿por qué se quedan ahí? Vale. Sí, bueno, pues eso es que nos aburríamos y spameábamos cosas. Pues eso es a de animales, hay que decirlo. Calla. Esa que tengo. No soy un vampiro. No es un vampiro. No es un vampiro. No, para nada. Eh... Pues acelos. ¡Yuu! Vale. Ahora acabo con el botón central. Puto pon... Nada de momento, claro. Hasta que no lleguemos a ver el training. No mola tanto mi personaje como parecía en la imagen, pero bueno. Sí, nunca mola tanto. ¡Dunca, dunca! Sí, qué hola. ¡Quieres un peso! No, el queso. No, 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 no. Correr. Pero que se lleva leche. Por eso es bueno, Tini, por eso es bueno. No, nada. Va, ¿qué haces, Tini? Como el port, siempre al revés. Venga. Eh, puto friki ha llegado y nos ha mandado todos para abajo, pues nada. Pues se, hijo de... Se ve que ya no tenemos opción. Bueno, a mí había cosas, había salchichas. Qué cabrón, necesitamos salchichas. ¡Sorpresa! ¡Ya empezaste, dunca, dunca! ¡Oh no, el queso! Ah, bueno, entonces no pasa nada. Tranquilos chicos, hay queso. ¡Qué coño! Eso me recuerda a mi cara así. ¡Ah, mira cómo spaneo cosas! La liaparda. Pues no son bombas, Arce. Pero no son bombas, OJT. ¿El de Friki lleva gafas? Es verdad. Sí, tío, son muy chulos. ¿Por qué lleva gafas? Es como si fuera invisible, ¿no? Como si fuera algo muy invisible. No se. Soy muy guay. Ahora a ver qué hago con el botón. Ah, que sí, que sí, que sí. Ah, vamos a... Esto qué coño es, no lo sé. Ay, joder. Mira, tienes un bastón cheto que nos da habilidades. Mira como brilla. Brilla. Es de curación, me parece mi tío. Me parece que mi tío es de curación o algo así. No me fijé en el... Tranquilo, lo comprobaré, lo comprobaré. Lo comprobaré. Lo comprobaré. Lo comprobaré. ¿Shift? ¿Y esto? Mira que hostias meto. Seis, seis, seis. Es que tengo manos curativas o algo así. O sea que... Estate quieto. Seis, seis. Au. 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 Eh, mira, espera. Puedo curar. No. Estúpido friki. Qué cabrón que lleva pipa. Au. Maldito. Me estoy llegando. Eh. Eh, hijo de puta, mi pipa. O sea, será hijo de puta. Deja. Es verdad, no puedes hacerlo. No me robes. No robes. Es que... Ahora, ahora es la del W.A. No, potencia los estuicos. Ya, pero vamos, que no puedes revivir porque es un hijo de puta. Aquí era Vivi, tiene punto de control. Mentira. Mentira. ¿Quieres que te pegue una paliza? Eh. 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 Ahora quito nueve, chavales. Estoy cheto. Eh. A ver, va, porra. Puto friki. Yo lo hago, hombre. Sí, pero me lo tienes que dar en fútbol. Ah, vale. ¿Cómo coño se hacen...? Ah, con el botón derecho, vale. Ya está. ¿Y para hacérmelo a mí mismo? Con el botón derecho. Vale. Con el central, vale. Sí, te acabo con el centro. Voy un poco perdido ahora mismo. ¡Sango a la pipa! Tranquilos, me curaré. Ups. Bueno, vale. Menos mal que te hayan cargado tú porque no me estoy enterando de la pelea ahora mismo o nada. Ah, eso la ha comido. Piedra y fuego ya está. Nadie ha hecho nada. Energía, energía. Mierda, spamear cosas random. Ojalá. No puedes pegar, hay que curarle. Cuidado, friki. Mierda, era curativo. Claro. Sí, es que estoy machacando botones random sin querer, dios puto, Tini. Oye, la mierda tiene que haber sido curativa. Revive. Reviveme, Tini. Sí, como que podemos todavía. Oh, no, estáis frescos. Sí, aquí ahora ha bajado esta puerta. Sí, pero... Me estoy perdiendo... Hijo de puta. Buena, buena, friki. Hijo de puta, no, estabas mojado y has usado electricidad, friki. Muy hábil. Ah, sí, de verdad. No me acordaba. Macha, están poniendo todas las instrucciones aquí en la esquina de abajo de la pantalla y no me estoy dando cuenta de ninguna. No. Que ya esto lo... Que no sé cómo se controla, de verdad. Arcano, sí. Arcano, eh. Para hacer rayicos. Ahí está casi todos los poderes. El rayo eléctrico. Sí, Tini, sí. Hija puta. La bipa. La bipa está cheta. No lo he ordenado. En lugar de meter puñazos como yo. La metralleta del otro está más cheto. La metralleta del de... Desde Vietnam. Ya. Pero venga, pasa ya por ahí. Fresco. Joder, ya le he dado algún botón queriendo andar. Lo siento, friki. No es nada personal. Se veis. ¿Sabes qué sabe? Ah, no, Blanc. Se ha tirado de lleno, macho. Fresco. Ah, vino fresco. Agua. Agua. Mierda, es que lo estoy escribiendo. Perfecto. Decía yo, no me salen. No voy lento porque estoy cargado de agua. Eh. A ese, vale. Ya. Los posicionaré. Tiri. Aquí tenemos que correr, vamos, lo típico. No, no. Estoy fresco. Eh, 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 eh. No, esto es real como el correr. Que todos estamos todos. Claro que era como el correr, yo lo he hecho. Era como el truco de correr. Pero estoy fresco. Eso. A ver lo que había que hacer. Uah, qué cabrón. Tranquilo, yo los empujo. Ah. Tengo como caña sobrevivo, Pablo. ¿Corriendo? No como tú. ¿Por qué brillamos? Queda inquietante. Podría hacer algún ataque, pero es que me pierdo, macho, con los controles todavía. Au, gracias por mojarme. Estaba tirando rayos, Tiri. Uy. Creo que no podemos revivir todavía. Pero no puedes hacerlo todavía, recuerda. Macho, Tini, ¿te puedes meter el agua por el culo? Un ratico. Yo que sabía que estaba lanzando rayos. Además era nube, no he pensado que te mojas o también la nube. La nube también moja. Estaba sacando de agua. Abre la puerta. Llega el jefe. Muy bien, Tini solo. Bueno, y aquí se acaba ya la partida. Aquí estamos jodidos, vamos a unir todos. Pero si es una puta mierda. Además, ¿no respawneamos o sí? Ah, sí. Oh, vale, sí, vamos a morir todos. No, no, hijo de puta, no las zongas ya. Aquí es cuando ya te las daban. Ue, me voy. Adiós, mapa. Me han dado un logro, me parece, por poner Arse, Mainz. Ah, lo he acabado por culo. Sí. Eh, hijo de puta. Las te he ido muerto. Que me lo he cargado. Que he muerto yo, friki. Ese eres tú. El que se ha ido volando al infinito he sido yo inmediatamente. Yo quiero una sala de al lado. Yo es que las he tirado inmediato a tomar por culo, macho. Sí, cabrón. Pero vamos así inmediato. ¿Qué es eso? Las he puesto y me las he comido yo. Es que tenemos que hacerlo. Sí. Déjeme matar tranquilamente al tío. ¿Qué vas a matar? Wow, es una inmensa. Pero de repente el personaje de friki cambia. Nada pasa nada. El friki ha evolucionado. El friki ha evolucionado. Su pistola de mierda, una M16. Sí. El friki ha ido a la guerra, mientras matamos al bicho. Soy muy yankee, joder. Soy muy patrío. El friki resulta en otro personaje totalmente distinto. Distinto. ¿Seré inmune a esto? No. ¡Sólete! ¿Dónde has conseguido la pantalla de la muerte? Deja de van. No, la da al principio. ¿Dónde la vuelta? Vuela. Por ello. ¿No? Tiri está muriendo en cámara lenta. Tiri muere en cámara lenta. ¿Cómo se hace? El friki deja de hacer la matanza de Texas. WAA. WAA. Espacio. No, no, WAA. Ah, ah, ah. Ah, puto Tiri se está librando en pantalla de escuro. Y para que sigue haciendo la matanza de Texas por aquí. Bueno, después de... ¡Bestea! Me has siente un poco. Vale, vale, que estamos dándonos lags. Mierda. Hasta luego. ¡Mierda! ¡Está la mierda! gilipollas todas las caminas me he pasado justo a la pantalla, no sé si te habrá de salvado no, pero en el mundo van a ganar si, no, pero en eso no pasa nada una vez te digo el vídeo, Tini no lo ha conseguido, se comió las bombas al final a ver, mirad, esto es lo que os dije el otro día, y es todo para mí venid, venidte ves, palo de gandalf, ah, chuparos esa cabrones que cabrón me ha robado mi palo brillante, como brilla yo voy a llevar la bandera, no necesito nada de eso sin embargo una llave de meteoritos así podríamos hacer ¿quieres problemas? ¿quieres problemas? esa quería problemas también cabrón mira, yo lo hago así ¿quieres problemas? ¿quieres problemas? toma, a tomar por culo, os he tirado tranquilo, yo me encargo, ¿qué cabrón? no, no meteoritos, eh nooooo le ha quedado un meteorito al freakladar mínimo guarde la granada de libertad, joder deja a los meteoritos, eh, y mi granada de libertad ahí está ups que hijo de perra vaya yo he tirado una granada de libertad que habéis muerto todos yo he tirado una granada de libertad eh, no, sigues estando ahí pues, en lugar de mis puños curativos de mierda voy a coger la M16 que te diga cabrón a ver, respawneas con ella así que, tenés una arma buena en lugar de meter puñetazos de mierda ven, mira, eh, puñetazos pues no, M16 mejor jajajaja y las granadas también las tienen, ¿no? sí ah, bomba curativa las granadas no sé cómo se tiran las granadas y por qué no puedo andar escudo ah, las granadas con el click derecho de ratón sin ninguna magia ups o sea, derecho no, perdón, con el centro no, no tiro nada que coño ha explotado, ha explotado que te parla yo no sé, tío, creo que has tirado una granada tú pero es que son muy potentes no puedo tirar nada con... ¿Vale? el marido no el marido se cura el marido no